muy bien como habrán visto tenemos el snizzpeak número 5 de julio este es nuestro amigo red muy alto nuestro amigo que a ver si lo capturó su bella y hermosa imagen acá a este es red holk como se había estimado no hay mucho que hablar por eso no voy a hacer un vídeo exclusivo para él ya habíamos dicho que no va a salir un 10 2.5 que lo que va a salir es un tier 3 de odin este uniforme estará disponible el martes ya en el juego para la compra junto con el traje de odin y el tier 3 de odin no va a salir un tier 2.5 va a ser momento de lo que se sabe si tienes tus piedras mandalay o como sea que se diga y no las he gastado esperando a ver que salía del personaje pues no quiero que te lleves una decepción pero al parecer no va a salir nada de todas maneras no las gastes espérate hasta el último instante cuando salga y si sale pues nada como algunas personas que conozco van a invertir en mística en red guardian o en el mismo ama de 8 pues lo pueden hacer ya cuando el personaje o el uniforme haya salido y estén 100 por ciento seguros y nada este es el el traje que va a salir del personaje la verdad no hay mucho que decir vuelvo y repito porque ya todo se habló no sé por qué tanto misterio no sé por qué lo dejaron de último pero bueno por lo menos sirve para que el parche que viene para el día de bueno mañana porque verán estos lunes el martes pues esté un poquito más cargado así que nada eso es todo simplemente el snitch pick número 5 que es el de nuestro amigo venom ghost rider ligado con red hall las tres cosas juntas no sé por qué pero bueno vamos a ver qué tal está espero que me tramitan muchos 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 madrazos y valga mucho la pena si es ghost rider posiblemente sea universal hay que ver hay que ver hay que ver aún no sé por qué hay 12 combate combinados a venón es de combate según recuerdo si no estoy filiando y retójoles de combate entonces el único universal sería ghost rider vamos a ver qué predomina más si de tipo combate o universal aunque prácticamente romperían una línea que han mantenido hasta el momento que es que todos los ghost riders son de tipo universal así que nada chicos lo dejo con el vídeo espero les guste y de verdad espero ver su apoyo si veo su apoyo continuar esa serie en el canal y nada si es así tendrán ya saben un montón de vídeos de análisis del personaje pueden sugerir a qué personas hacerle un análisis y así sucesivamente así que nada muchísimas gracias y nos vemos en un instante dentro del vídeo y que tal la gente es como están su gestos y bienvenidos un vídeo más por mi canal bueno como lo han visto en el título del vídeo vamos a analizar a capitana marvel bien esto es una serie del canal que pretendo abrir no sé cuánto dure depende de todo el apoyo que le den es una serie de análisis de personaje es sirviendo para qué sirven para qué no que equiparle que no incluso hablar un poco de cómo utilizar sus habilidades no de manera muy pro eso lo advierto desde ya y nada para que en general sirve el personaje como equiparlo qué importancia tiene qué importancia no tiene recuerden que es un top un tier list de personajes doble s s a p c cada uno con su respectiva importancia capitana marvel es un doble s entonces es uno de los mejores personajes de todo el juego por lo tanto le toca a ella ya porque había hecho un spoiler y bueno ni modo así que nada antes de antes de nada vuelvo y repito si veo su apoyo pues seguiremos con la serie si veo voy a tardar de darle tres o cuatro vídeos por mi propia cuenta y si no veo apoyo creo que no les gusta pues nada ahí la dejo pero si veo su apoyo porque les gusta veo que les interesa ver cómo creo que o sea por dónde puede irse su personaje cómo equiparlo todo lo demás pues entonces continuaremos por ese por ese rumbo como ya les dije en este caso no toca capitana marvel es un personaje súper mega importante en el juego uno de los principales presionados en personaje de una cuenta es decir a la hora de tu crear de tu cuenta y comenzar tu cuenta y subirla y y te metes ese mundo de los tier 3 que son los personajes ya súper o p pues capitana marvel es uno de los principales personajes que tienes que tener están charles rogers el lunes no capitán américa y obviamente como ya dije capitana marvel son de los mejores personajes súper mega farmeable a nivel general es decir se puede formar hasta donde quieras sal aquí se farmea capitana marvel mira aquí donde está si quieres un sitio más frecuente en donde salga y más fácil y más rápido pues aquí también te sale capitana marvel aquí debe de estar aquí está capitana también se forme aquí si por alguna razón no te dan suficiente acá y quieres otro sitio pues entonces también en tierra de sombras se farmea capitana marvel literalmente sale en todos lados en el juego por lo tanto es un personaje hiper mega farmeable es de los baratos es decir no es un personaje nativo ni nada por el estilo pero tiene un potencial igual que algunos de los nativos de todo el juego y supera algunos otros nativos del juego entonces es un personaje súper mega importante en tu cuenta a nivel ya de farmeo ya esa parte está solventada vámonos al personaje como tal para qué sirve para que no en que te recomiendo utilizarla y en que no te recomiendo utilizarla a ver comenzamos el personaje como tal como ya dije capitana marvel es un personaje superhéroe mujer humano universal tiene como capacidad proyección de energía que le da a ella 3% aumento el ataque de energía tiene liderazgo que se aplica te aumentó un 4% de la clase del daño a la clase supervillano muy importante para que white fox la potencia y por último tiene movimientos rápidos aplicativo aumenta la velocidad de movimiento un 3% me hubiese gustado que fuera la velocidad de ataque porque en ella es bastante bastante útil ese es el personaje como tal un personaje bastante bueno muy 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 bueno te lo recomiendo al 100% es un personaje híbrido por lo tanto a la hora de equiparlo los urus y todo eso dependerá a que lo vayas a enfocar en la parte de los urus la voy a dejar de último porque para mí sinceramente todo gira en torno a una cosa que eso es la parte de el ctp el ctp que lleva el personaje dependerá enteramente de si vas full pvp o full pv no puedes estar en medio de los dos porque simplemente en medio de los dos ni eres útil en una cosa ni eres útil en la otra que es lo que le pasa a mi capitana marvel ya verán por qué en la parte del ctp hay solamente dos opciones muy muy buenas muy buenas de verdad y son el ctp de ira que es para pv y el ctp de destrucción que es para pvp en la destrucción hace muy buena sinergia con sus habilidades y con lo que trata el personaje es de que se trata el personaje de romper madres capitana marvel es un personaje que hace la mayor cantidad de daño en el menor tiempo posible ella es un personaje que dice que el ataque es mejor o el mejor dicho que la mejor defensa es el mejor ataque entonces con capitana marvel quiere romper madres lo más rápido posible por lo tanto tanto ira que rompe madres como destrucción que rompe madres es lo que tiene que buscarle destrucción para pvp porque bueno por los atributos que le da que son inmunidad romper guardia y perforación de todas las defensas además de que aumenta el daño en un 200 por ciento que con ella y ya verán las habilidades es un 240 por ciento es decir dice aquí 200 pero al fin y al cabo si cuando se la active se fijan dice 240 porque ella tiene una habilidad que potencia estos potenciadores valga la redundancia también esto que dura cinco segundos con ella dura seis segundos porque la potencia también ese tiempo y bueno de un segundo más de lo que debería que un segundo en este juego es un milenio literalmente cuando se trata de algún buff así que depende el ctp que le pongas para eso va enfocado el personaje en el conjunto de iso no hay más opciones fuerza de jul cabreado a pulso es decir no pretendas dártela en niño especial y ponerle mejora drástica de la densidad ponerle fuerte de poder de binaria ponerle turbo ojo de halcón lo que sea nada de eso si vas a variar la equipación del personaje únicamente será porque ya está solventando una parte es decir si tu índice crítico y tu velocidad está que están al máximo perfecto con le turbo porque entonces turbo te da daño crítico y en vez de en vez de la velocidad ataque creo que se reemplaza por porque se reemplaza a ver turbo da aportan por bueno también hay inicio crítico de daño criptura de los dos pero el fin y al cabo si tu velocidad está que está al máximo y por eso ya no quieren más velocidad ataque pues entonces turbo ok perfecto pero en un nivel general hablando a nivel general es en verdad la velocidad ataque en ella es súper importante para todo ya vuelvo ya vuelvo y digo que ya verán por qué entonces fuerza de jul cabreado es la primera y sinceramente a mi opinión única opción si hay otra persona que tiene otra opinión diferente pues nada de los comentarios pero para mí capitana marvel sin fuerza de un cabreado no es capitana marvel sinceramente es la mejor combinación para ella del mejor conjunto de iso para ella en el puesto de tipo es muy importante tenerlo lo más alto posible porque es universal sobre todo recuerden que le hace más daño a todas las demás clases no tanto no es una algo de estrambótico pero por lo menos aumenta un poco más su daño y que obviamente hacer uno de los mejores personajes en el juego vale muchísimo la pena invertir los recursos en ella no solamente eso sino que también en su batalla legendaria podemos encontrar que con simplemente antes era 6 ahora está incluso más fácil eso al contener el nivel 3 nada más te dan un ctp de regeneración el cual no cae nada mal para tu silver surfer tutanos o tu jean grey incluso deadpool quicksilver para todos ellos sirven muchísimo entonces tenerle el puesto de tipo mejorado incluso hasta para la batalla legendaria sirve o sea que el personaje hasta para eso es súper mega útil para su batalla legendaria muy muy útil porque ese tp de regeneración vale mucho la pena alguno que no le gusta pero para el que le encanta el pvp es una belleza así que mejorar el puesto de tipo todo lo que puedas en las habilidades aquí las habilidades pues es un personaje que en verdad vuelvo y repito se enfoca mucho en potenciarse a la hora de atacar por lo tanto el enfoque de todas sus habilidades es utilizar la habilidad número 5 forma radiante la cual se aplica a ti 15% aumento en todos los ataques protege de 10 impactos aumenta todos los ataques y la defensa en 15% todas las habilidades en 4% velocidades perdón 4% la probabilidad de crítico en 15% y elimina incapacitación durante 10 segundos no por favor no entonces este personaje prácticamente se basa todo se enfoca en que esta habilidad se active la cual también hace muchísimo daño así como la ven hay algunos que la cortan a la hora de utilizarla yo no la corto porque hasta el último segundo esa habilidad pega muchísimo pero siempre se utiliza por así decirlo la vela número 5 combinada con la 4 cortas estas dos habilidades utilizan la 3 y ya si está disponible el td3 pues lo utilizas así sucesivamente rotar y rotar y rotar hay una mejor rotación muchísimo mejor que esta pero yo estoy hablando de algo básico algo que vas a utilizar pues sin pensar mucho sin nada hay una rotación por ahí para cortar los rugidos de la bestia pero para eso le recomiendo el canal de nuestro amigo sin marcus que el cual se encarga de bueno hablar de las rotaciones como cancelar rugidos y todo lo demás a nivel personal yo sinceramente no me enfoco mucho en eso yo ayudo a mi alianza con ave quizá unos 15 20 millones máximo y ya para mí eso es suficiente porque ahí los estoy ayudando super puedo mejorar claro que puedo mejorar pero como mi cuenta es más para pvp que para pv no me enfoco tanto en eso entonces el punto es divertirse antes que nada chicos recuerden eso esto es un juego y es para divertirse si no te estás divirtiendo entonces no estás jugando tan simple como eso entonces una rotación sencilla sería habilidad número 5 había número 4 cortar estas dos habilidades o sea utilizarla pero cortarlas cortarlas es darle y que inmediatamente uses otra habilidad para que se corte eso entonces por ejemplo utilizar la habilidad número 1 luego la hay mismo justamente la vida número 2 y entonces tirar la número 3 que en lo que recarga la habilidad número 4 esa habilidad va atacando por al personal la enemigo y luego otra vez la 4 y así sucesivamente utilizar siempre el tíder 3 con la vida número 5 cargada porque de por sí el tíder 3 no es muy bueno pero incrementa también el daño y cortar la vida de tier 3 tener las animaciones desactivadas es muy importante con ella para que cuando el tíder 3 cuando ya esté cayendo hay entonces ya tirar otra habilidad y que sigan cayendo los meteoritos y bueno y cortar esa habilidad que en verdad no hace tanto daño pero bueno se tiene que utilizar porque es un tíder 3 aquí está la habilidad de absorción en ella que mejora con el traje super madura todas las defensas el liderazgo es un 30 por ciento aumento del ataque de energía y nada esta habilidad es súper 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 bueno incluso tiene ignorar blanco sirve muchísimo para personajes como las arañas como el hombro hormiga etc todos los personajes que tengan ataques bueno que tengan el lolo de ignorar blanco pues esto ignora el blanco que me parece raro porque se llama la habilidad ignorar blanco y cuando tú vas a ignorar ese blanco se llama ignorar blanco también entonces no sé no sé cómo interpretarlo así entonces esta habilidad es muy buena reduce la velocidad de movimiento en 21 por ciento durante dos segundos de aturdimiento durante dos segundos y bueno lo de ignorar el blanco es una bestialidad además de que es un daño tremendo que es esa habilidad ese es combo fotón la habilidad número 3 es haz de las sombras se aplica enemigos aturdimiento durante dos segundos fractura durante cinco segundos hace muy buen daño y tiene le da a influencia la mantiene con ese ignorar blanco y evita que bueno con hay frente en verdad y evita que el ataque obviamente y la hace muy buena la vida número 2 no es la gran cosa de aturdimiento y fractura y la habilidad número 1 pues lo mismo aturdimiento la estabilidad no son muy útiles la verdad esta es un poquito útil para para duelo dimensional pero tiene que usarlo manual obviamente y saber utilizarlo entonces tenemos la pasiva carlos carol corp carol corp la cual se aplica a ti aumenta el efecto de todos los potenciadores en 20 por ciento y la duración un 30 por ciento que eso me refería con el ctp el ctp dice 200 por ciento como es un potenciador entonces se lo aumenta un 20 por ciento y el 20 por ciento de 200 por ciento sería un 40 por ciento es decir sería un 240 por ciento durante un segundo durante bueno durante cinco segundos una vez no sé por qué esto lo ponen así pero bueno ustedes entienden y como es un 30 por ciento del tiempo que de lo adelante sea lo que permanece activo pues se suma un segundo aquí y dura entonces seis segundos con un 240 por ciento de aumento de el daño lo cual son 40 por ciento más pues ayuda bastante y la habilidad de tier 3 es descanso binario se aplica enemigos aturdimiento cuatro segundos miedo cuatro segundos silencio cuatro segundos fractura diez segundos se aplica a ti penetración de defensa en 15 por ciento durante cinco segundos ignorar esquiva durante durante tres segundos un 100% y luego ya da efecto de 80 o sea no es un 100% de probabilidad de perforar los efectos de bla 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 esto se lo da el ctp por eso es muy bueno en ella el ctp porque ya te asegura prácticamente que con tier 3 o sin tier 3 estés perforando escudos y en la parte de la equipación que es lo que quería dejar de último que son los urus pues depende a qué va enfocado el personaje si es para pvp como ya dije anteriormente pues tienes que incrementar mucho su esquiva su vida porque es un poco de papel y obviamente su penetración de defensa y ataque de energía eso para pvp para pv el personaje 100% como le indiqué va con un ctp de ira entonces con el ctp de ira lo que vas a buscar es tener el índice crítico y el la esquiva lo más alto posible si por aquí por y por los por los cromos que tienes y por el mismo ctp que te lo incrementa ya está al máximo estas dos estados atributos y te queda libre esa opción de poner otro tipo de urus entonces obviamente enfócate en la en la ignorar defensa subirlo lo más que pueda el daño crítico y obviamente su ataque físico vida y todo eso no es útil porque al fin y al cabo en pv en pv pues se trata de utilizar las habilidades en el momento adecuado para evitar que te hagan daño porque hay muchos personajes que son de papel como abominación por ejemplo pero hacen mucho daño entonces el chiste es evitar que te lo ataquen porque si te lo ataquen te lo matan entonces ese es el punto en pv puedes evitar los ataques no todos pero la mayoría lo puedes evitar por lo tanto no es necesario que tenga vida ni nada de eso quien rompa más tres que lo que quiere con el personaje no se vuelve y repito para pv pues que el índice crítico y le escribe esté al máximo si tiene ctp de ira si no lo tienes no vale la pena pero si si otra opción que no sea ira sería energía pero tampoco que le va a sacar mucho provecho pero eso es esta decisión de cada quien y los recursos de cada quien si no tienes un ctp de ira o no tienes un ctp de energía pues un obelisco que lo aumenta el daño sería más que suficiente sólo que te estoy hablando de una capitana marvel como debe de ir equipada no como puedes equiparla en el momento porque obviamente aumentar aumento del daño va para todos los personajes con un obelisco me refiero entonces ira obviamente tenerle el índice crítico y le esquiva al máximo si no no va a ser todo el daño posible y si ya lo tienes no le pongas urus de índice crítico y esquiva obviamente ponle lo que te haga falta si te hace falta daño crítico por el daño crítico si te hace falta ignorar defensa por ignorar defensa y siempre pone sus dos de ataque de energía en todos los casos si tiene bendiciones pues puede ir reemplazando la presión está decisión tuya y depende de tus recursos si es para pvp como ya dije ponle mucha esquiva mucha vida e ignorar defensas y obviamente su ataque de energía para que rompa madres y aguante un poquito más la utilidad principal del personaje a mi parecer a mi gusto es pv sinceramente hace muy buen trabajo en ave x a galactus se lo deletea literalmente en jefe mundial ciber muy sirven muchísimo en pvp sirven bastante en duelo dimensional tú lo utilizas manual y te sirve muchísimo en conquista tiene muy buenos ataques por ejemplo uno personal que utilizo que le digo rompe madres a sí mismo es poner a nick fury de líder a wayfox de soporte y a ella obviamente como atacante principal la pongo contra cualquier ataque no importa si sea jingre no importa si sea tan o si está no todavía peor porque todo ese daño se aplica se amplifica en él pero ya con el liderazgo del 50% aumenta muchísimo su ataque de energía y de por sí el personaje no está mal equipado pues hace muchísimo daño me falta mejorarlo un poco pero son cositas que tengo que cambiar por ejemplo en mi caso que eso fue lo que dije no sirve tanto porque yo no la tengo con alto esquiva y con vida por ejemplo todo ese daño crítico al fin y al cabo con tanto con tan bajo índice crítico no me va a servir de nada entonces yo tengo que reemplazar todo ese daño crítico por esquiva y vida para que aguante todavía más y me sirva más para conquista por ejemplo o para duelo dimensional como tal entonces hay cositas que uno tiene que ir mejorando y mi personaje de verdad le falta todavía bastante en la parte del uniforme obviamente te recomiendo para comprar el último uniforme que ya tiene este tiene incluso sinergia te recomiendo activar la sinergia si tienes el traje viejo y te estás indeciso te recomiendo si ya te lo han dicho muchas veces te lo repito una vez más cómprale este traje que mejora muchísimo el personaje es tremendo en la parte de el uniforme como tal si se fijan acá de este solamente te da a cambio del efecto de la absorción de energía o sea potencia solamente ese efecto pero si vemos este te da un montón de cosas se aplica a ti aumento de un 15% del daño a la clase de super villano reducción de un 10% de los daños que inflige el tipo super villano todo el año se reduce en 5% y también cambia el efecto de absorción de energía o sea esto es tremendo es que es una bomba y además de eso y además de que es genial y que es tremendo si ya tienes este y lo tienes en mítico por ejemplo al comprar este inmediatamente vendrá en mítico porque lo que tiene sinergia los dos suben a mítico automáticamente de hecho en mi caso personal no tuve que subir este traje porque ya tenía este mítico y que simplemente lo compré y ya vino súper roto además de que te dan un mega descuento cuando viene el descuento general del 40% te dan otro descuento más por ser sinergia y prácticamente te sale en unos 500 600 cristales o sea que no es la gran cosa por lo tanto te lo recomiendo comprarlo y si no tienen ningún uniforme a nivel general pues obviamente ve por este de cabeza y en un futuro cuando tu cuenta esté avanzada cómprale también este para que esté ese 5% más que al fin al cabo ayuda bastante en los uniformes pida magneto a thor a electra a ultrón y a coulson esta vez tu decisión si quieres comprárselo yo lo tengo así porque me ayuda bastante a nivel general el personaje es híbrido como ya mencioné depende para que lo vayas a utilizar así lo vas a equipar y si lo equipas correctamente te va a ayudar muchísimo es un personaje doble s y la verdad sirve para todo en el juego así que nada espero les haya gustado el vídeo es un análisis profundo del personaje como tal para que se usa para que no probando un poco las habilidades viendo qué tal se pueden combinar vas a mejorar obviamente tu rotación de vídeos siempre te recomendaré ver vídeos de mis compañeros de lobo de cid marcus de jace cualquiera cualquiera de esas personas que son muy buenas en ave x para que sepas cómo rotar bien los atlas las habilidades y cómo mejorar tu puntaje en ave x si la vas a utilizar para pv si la vas a utilizar para pvp entonces es tan simple como equiparle mucha esquiva mucha vida y que va a romper madre porque va a romper madres el personaje es súper mega op así que nada chicos espero les haya gustado este vídeo y si les gustó apoyenme con su like compartan el vídeo si tienen a alguien por ahí que ve o juega amar el fútbol fight y no sabes del canal compártelo el vídeo me va a ayudar muchísimo así que muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y espero de verdad de verdad de verdad tener apoyo en esta serie nueva me hace mucha ilusión hablar de los personajes de esa forma y si veo apoyo obviamente haré más vídeos y más vídeos también pueden sugerirme en la caja de comentarios cuáles personajes quieren que sigan en la parte de la del análisis y si veo por ejemplo que ponen muchas veces en amor pues entonces serán amor y así sucesivamente así que nada chicos espero les haya gustado el vídeo y si les gustó ya saben dejen su like comenten suscríbanse y activen la campanita si aún no lo han hecho nos vemos muy pronto bye